¡Un gran saludo a todos y bienvenidos sean! En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del empatador Kempes. Lo que estamos por ver es un partidazo en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores que ha arrancado con todo. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupos. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que buscan. Fue mal al piso, si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Apenas se arranca el partido, ya le están dejando un enorme peso encima. Tiene que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla. Alfi Oviedo. Héctor Villalba. Todo pelota en la entrada. Creo que todas las expectativas que se habían puesto en este equipo están siendo totalmente superadas. Fernando, si este equipo sigue jugando así, me parece que va a llegar lejos. Promete el avance de este equipo ahora. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Podríamos decir que le ha caído un costal de pelucha nomás. A ver si esta posesión genera sus frutos. ¡Péguele, Maestro, péguele! ¡Gooooool! ¡Ha llegado el primer gol del partido! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. A esta distancia no esperábamos de resultar. Y acá seguimos con el partido uno a cero. ¡Gooooool! ¡Caballero! ¡Ahora se ha quedado con la peluta! ¡Ahora se ha quedado con la peluta! ¡Sensacional atajada! ¡Este lo hace! ¡Lo tiene que hacer! ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Esta era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja! Sí, la presión a lo mejor que sienten los jugadores en estos momentos son grandes, pero estaba muy fácil. Y el local no consigue dominar la pelota. Es pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba del marcador. La presión por ahora se está convirtiendo en la constante. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Controla la pelota, se va metiendo en el campo contrario. ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! Por ahora es triunfo parcial para los locales y le quedan 45 minutos para sostenerlo, pero un descuido puede resultar fatal para ellos. No solo hay que pensar el plan para contener lo que se te viene en este segundo tiempo. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más, ¿y si lo clava desde ahí? En cualquier momento llaman de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Pobrecita, Fernando, las palomas, mira cómo vuelan, pasó muy cerquita de ellas. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. ¡Avance en carrera con la pelota controlada! ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! ¡Entra solo contra el arco! ¡Gol! 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 ¡No tanto para reafirmar las intenciones de este equipo! ¡Dos arriba! Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar ahí. ¡Gol! 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 Y con esto la pizarra dos a cero. ¡Gol! ¡Ha quedado el balón! ¡Ramírez! ¡Martínez! ¡Está sobrando espacio para seguir avanzando! ¡Ahí recuperan la pelota en su área! ¡Avanzan y con buen movimiento colectivo! ¡Atentos! ¡Avanzan y con buen movimiento colectivo! ¡Avanzan y con buen movimiento colectivo! ¡Fue buena, magistral la recuperación! ¡Mira si se tienen ahora la contra! ¡Buena acción defensiva! Sigue ganando terreno con la pelota Pelota que va larga Se ha apurado un poco en esto Yorza Momento de cambio Marito Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales Señores, a veces es muy difícil ganar A pesar de que tenés el gran peligro de gol Cuidado Pelotón que acaba de sacar Vaya cajada que hizo este monstruo Ahora se han quedado con la pelota Buen robo de varón Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Han regalado la pelota Hoy ganan los locales y sin problema Van a salir de este estadio vacionado en cualquier momento cuando termine el partido Van arriba con un par de goles de diferencia Y si convierte este mano a mano Se le acaba de escapar un mano a mano Clarísimo y estaban gritando el gol Es gran trabajo en la recuperación Solamente 60 segundos más en este partido Y eso es todo lo que se va a jugar hoy Tiempo cumplido Victoria para los locales La verdad que tenían el partido controlado Pero este segundo gol Marcó la gran diferencia Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó